de los jóvenes, de los priistas de Hueso Colorado, los juniors, los hijos de los priistas que dicen que van con sangre, sudor y lágrimas a defender al PRI, porque el PRI, mientras buscan los Rius Maciú, los Moreira, cambiarle el logo y hasta las siglas, el nombre, porque el PRI es de ellos. Óigame, por favor, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué saben estos muchachos? Con mucho respeto lo digo, ¿qué saben estos mocosos, estos chamacos de lo que hizo Salinas, de lo que dejó Cedillo, de lo que nos ha dejado el PRI? ¿Se van a cumplir cuántos 50 años de la matanza de Tlatelolco? ¿Se van a cumplir 50 años este próximo 2 de octubre? ¿Qué saben estos muchachos de estas cosas? Y todavía queriendo rescatar al PRI. El PRI no se puede rescatar ya. Al PRI lo que falta es sepultarlo para siempre. Saludos, élites priistas. Mi nombre no es importante, tampoco mi edad, mucho menos mi cargo. Lo único que importa es que soy priista. ¿Priista? De los que sienten. De los que aman. De los que están uno de entre los muchos que estamos hartos. Hartos de los malos manejos y la falta de responsabilidad. Asqueados del nepotismo, al tope con los compadrasgos, de los que no soportamos que nos quieran ver la cara. Soy de los millones que quiere su orgullo de vuelta. Sé que conoces a alguien como yo. Pues a todos nos golpearon con la misma vara. A todos y a todas nos atropellaron. A todos nos dieron una mentira por buena. Jugaron con nuestro amor al partido. Se divirtieron con nuestros sueños de un México mejor. Nos fallaron y mancillaron. Se dieron y ya comen con el enemigo. Nos usaron y nos votaron. Gracias mi líder. Gracias. Gracias por hacerme caer en cuenta que es tiempo de renovar a mi partido. Querida cúpula. Basta de juegos. Basta de pendejadas. Los triistas no somos máquinas ni capital para ganar elecciones. Somos mexicanos que sentimos el orgullo por los colores. Y decepción por sus decisiones. Somos una familia que lucha y los priistas somos de orgullo y gozamos el triunfo. No somos suyos. No somos su capital político. Ni tampoco solo el voto duro. Recuerden dirigentes. La militancia no es del partido. El partido es la militancia. Y nos vamos a estar viendo. De ahora en adelante, en cada paso que den, ahí vamos a estar. Les queremos recordar que el partido no es un dinero de oro para enriquecerse. Se quiere todo y para decidir entre ustedes quién juega. Su empresto familiar. O su franquicia para mantener su voto de poder. El revolucionario es nuestro. Para militar con dignidad. Para contender con orgullo y para trabajar por nuestro país. Y de una vez les avisamos. Que con ustedes, sin ustedes. Y a pesar de ustedes, yo vamos a recuperar. Pues muchachos, les tengo una muy mala noticia. Les vale pito a los dirigentes del PRI lo que ustedes piensen. La presidenta nacional, la presidenta nacional del PRI dijo que en el PRI se ha iniciado un proceso de reflexión y diagnóstico sobre las causas que influyeron para que se obtuviera un resultado como el que lograron en la pasada contienda. El PRI dijo la dirigente nacional. Durante el periodo de reflexión y diagnóstico se podría discutir y evaluar un eventual cambio de nombre del partido. Todo está sobre la mesa. Esto es una trampa, Vicente. Una de esas trampas PRIistas. Es una trampa porque son PRIistas. Es pura trampa. Va a sonar a absoluta especulación. Pero mi lectura de lo que estamos viendo aquí es Oh, sí. Hay una división en el partido y estos jóvenes son, vamos, ellos no son corruptos y van a crear un nuevo PRI. El nuevo, 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 nuevo PRI. Es una treta absoluta de los PRIistas. Ahora, déjame. Qué vomitivo este video. Es vomitivo. Punto número uno. Con todo respeto. Yo no entiendo cómo puede haber mexicanos que después de tantos años, después de casi 70 años de un régimen espantoso de corrupción, en el que nos hicimos cada vez más pobres, en el que hubo una serie de vacaciones, de crímenes, etcétera, sigan queriendo tener un partido, sigan queriendo pertenecer a eso, que no es cambio, que es quedarse estancados. Y punto número dos. Yo sí creo que no debería existir ya el PRI y que todos esos PRIistas deberían ser inhabilitados completamente en la política. O sea, no desterrarlos a otro país ni nada, sino inhabilitarlos de la política. Que cualquier persona que haya sido inmilitante del PRI no pueda participar en la política, no pueda ser funcionario público jamás. Es preocupante porque quién sabe qué harían, siendo tan corruptos, a qué trabajo, en dónde los contratarían o qué trabajo pudieran tener, ¿no? Pobres chavos. Saludo a mi hermano Ricardo Serrano en los controles de esta nave. Ya regresó, ya creo que están las aguas más tranquilas. Ricardo, gracias por la labor de tratar de normalizar la transmisión. ¿Cómo andas, carnal? Aquí andamos, Vicente. ¿Qué tal? ¿Qué tal a ti? Y bueno, al auditorio que se va sumando a esta transmisión de Sin Censura. Muchas gracias por su sintonía. De hecho, escuchaba las opiniones desde California. Fíjate, sobre todo a la gente que está en la costa oeste del país. Mi agradecimiento eterno porque se levantan bien tempranito para informarse sin pelos en la lengua, sin censura. Y esto es lo que conlleva, ¿no? O sea, las mentadas de madre y muchas veces incluso sin probar alimentos ya se enteran de noticias tan vomitivas. Pues eso, eso la verdad es un honor para nosotros que, que pues lo hagan y pues que compartan este espacio y pues de esa manera también nos apoyen a través de sus superchats, Vicente. ¡Anda madre! Oye, Ricardo, hablando de superchats, Ramón Aldana Orozco nos mandó 600 pesos. ¡No manches! ¡Gracias, Ramón! ¡Muchas gracias! No, no, no. Señor Ramón, también hay que aclarar, ¿no? O sea, no se trata de que se queden sin la raya, ¿no? O sea, échenos la mano, pero pues también hay que ser responsables. Muchas gracias, don Ramón. Solo digo la neta, manda un superchat de dos dólares. Y Ricardo, quiero aprovechar... Aprovechar...